Si no cambiamos de sistema capitalista a un sistema que hace amor a nuestro valor, vamos a estar extintos en 100 años. ¿Qué es lo que hay detrás de la enfermedad? ¿Y cuál es el aprendizaje que tiene que pasar, la lección que le está aportando? La meta de lo que es la vida es ser quienes somos. Y si esto me lo va a traer la salud, bienvenida. Y si me lo va a traer la enfermedad también. ¿Pero qué es la enfermedad? No lo sé, tengo que enfermar, sentirme enfermo y descubrir qué es esa enfermedad para mí. Así que es una puerta de descubrirme, una puerta de encontrar aquello que la enfermedad me está mostrando de mí, que sin idea no vería. Es de aceptar suceder lo que sucede a cada momento. Diríamos ser libre, eso es ser sano. La industria farmacéutica es el tercer circuito financiero. El primero son las armas, el segundo las drogas, el tercer circuito financiero son los medicamentos. Y uno piensa que cualquier cosa que sale en la tele es real y es verdad. Entonces hay algo siniestro en los medios y hay ciertas falsas verdades. Un producto que cura no es rentable. Porque si yo te doy una pastilla no es lo mismo, solo la vendo una vez. Si yo te puedo dar una pastilla que solo te tapa los síntomas, entonces te la puedo vender cada día o el resto de tu vida. Ahora la lucha es mucho más fuerte con los carteles agroeconómicos que han controlado nuestra bolsa de comida, han controlado nuestra salud, vendiéndonos enfermedad. Seguimos con la revolución.